Los detalles de este plan se darán a conocer el próximo lunes 12 de septiembre, coincidiendo con la inauguración oficial del curso escolar. Hoy, el presidente del Gobierno regional adelantaba que se trata de un macro proyecto de más de 70 millones de euros para los próximos tres años. Un macro plan de más de 70 millones de euros para inversión educativa en los próximos tres años. 23 millones ya de entrada, con 600 actuaciones de pequeño y de gran tamaño, con nuevos centros, con remodelaciones importantes y con ampliaciones de centros educativos. ¿Alguien pensará que esto no es posible? Sí, solo hace falta aprobar el presupuesto, cosa que hoy en España no crean que es tan fácil, la verdad. Confío mucho y espero contar con el consenso de todos los dirigentes políticos para que podamos aparcar diferencias políticas y sacar adelante un proyecto que, en buen seguro, nadie puede discutir. Emiliano García Pagia ha recordado que la educación es cuestión de la tribu y ha puesto como ejemplo la pedagogía de las exposiciones con motivo del año Cervantes. Una de ellas está yendo también la de Sigüenza, que incluso vamos a plantearnos, vamos a decidir ya esta semana ampliarla hasta el 6 de noviembre, de acuerdo con el obispado de Sigüenza, Guadalajara, porque está yendo muy bien, está teniendo un comportamiento pedagógico estadenario y además está revolucionando económicamente Sigüenza y todo el entorno. Espero que eso lo podamos hacer con todos. Para el jefe del Ejecutivo Autonómico es urgente y prioritario abordar en los próximos años un plan de estas características que revolucionará los espacios donde trabaja la comunidad educativa.